Música Muy buenas amigos de los videojuegos, bienvenidos al canal, soy QuietEsnateTheFirst y este es un nuevo capítulo de Uncharted 4 Bueno, si lo recordáis, aquí mismito lo dejamos en el anterior episodio en el anterior capítulo, ya estamos en la parte número 20 del juego, si no me equivoco, titulada Sin Excapatoria Y la verdad es que... uff ¿Y si los Shoreline prepararon una emboscada en el avión? No lo hicieron ¿Cómo estás tan seguro? Porque van hacia la montaña A por el tesoro Sin Excapatoria Lo cierto es que es un título muy acertado para esta parte del juego porque si no habéis visto el anterior capítulo el anterior vídeo os recomiendo que lo veáis y lo comprobaréis comprobaréis que uff en lo referente a la acción fue bestial y la huida que tuvimos que hacer fue... ¡fuah! alucinante no digo más alucinante bueno, ahora parece que nos han dado un respirito para buscar los tesoritos que yo tanto me empeño en conseguir tampoco es que me obsesione pero me gusta coleccionar alguno ahí está jarra de cerámica Bellarmine guay aquí vemos a un rastro de los barcos vamos a ver por aquí nada tampoco madre mía el nivel de detalle es asombroso y por aquí que se puede subir por aquí ¿sí? ¿sí? ¿no? ¿no? cañones aquí improvisados por lo que parece mima mira que bonito todos los escenarios de este juego es que son preciosos de verdad son completamente vamos a concentrarnos en buscar tesoros wow un carruaje espera, espera, espera eh, ¿qué pasa? eh, ¿qué pasa? vamos bueno ya veis que a mí me gusta mucho explorarlo todo llevo un pequeño nade dentro un pequeño explorador bueno bueno pues parece que por aquí nada más vale vamos a ver lo que quieren hacer estos ya veo una manita Sam muy bien así ahí estamos lo que sí hemos bajado aquí pero por aquí no creo que haya ningún tesoro ¿no? uff mima, mima, mima bien bueno nos vamos continuamos ya llevamos aquí mucho tiempo ahí va muy mal ¿qué? ¿y ahora qué? ah, vale qué mal qué mal qué mal se han metido por ahí pero tranquis hay que mirar bien todo lo que hay por aquí antes bueno pues no no hay nada ¿alguien ve una salida? esto está muy tranquilo me da a mí que tarde o temprano van a aparecer los malos y nos lo van a hacer pasar muy bien un buen rato de acción como siempre no hay prisa no hay prisa por por avanzar demasiado aquí tenemos un espacio para saltar sí ¡eh, tíos! por aquí no ¿y aquí qué? nada tampoco ahí estamos espero que Sully pueda saltar ahí viene está en forma está en forma el tío ¿a dónde vais tan rápido? leche mira esa cosa es una especie de telepérico ¿crees que funcionará? pues no sé el caso es cómo funciona averiguar cómo funciona no tiene controles pero apuesto a que puedo tirar de la plataforma con la cuerda sí pero desde aquí no 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 quizás si pudiéramos bajar a esa plataforma de madera que me tiras que me tiras qué ganas qué ganas tengo de volver a dormir en mi cama tan cerca y tan lejos tengo una idea tengo una idea échame una mano nafal ah menos mal que tienes una idea yo ya estaba empezando a preocuparme no veía la salida bien vale Víctor ¿me ayudas un segundo? claro adelante Nathan eso es lo sujetaremos y tú saltas no vais a tirarme ¿verdad? tentador pero no pues puede ahí vamos ¿lo tienes? ya vamos vale ya estamos Dios es todo tan grande tan explorable que uff bien vamos a tirar tira de nosotros no me gusta estar sobre esta cosa ¿y cómo se pide? ah ahora vaya para ser piratas es una gran obra de ingeniería esto no es nada tienes que ver los aspectos eh ahí está aguanta ¿estáis bien chicos? sí es como una montaña rusa vamos Nathan vale sube que yo te sujeto ahí estamos lo sabía vamos salta ya dame la mano eso es Sam Sam vamos muy bien venga salta yo te cojo vamos no 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 ni se te ocurra ¿me oyes? siento haberos metido en esto a todos eso ya da igual vale solo salta tengo que ver cómo acaba esto Nazan Sam escúchame bien si sigues no iré a por ti ¿me oyes? lo siento Sam Sam terco cabezota ¿ha visto tu farol? conseguirá que lo maten vamos Elena tiene razón claro que sí vamos la excusa perfecta Sam ha tenido su oportunidad con la excusa perfecta para continuar con el propósito que le trajo aquí y ahora que esto ya lo suponíamos todos tendremos que volver a por él pero no sin antes explorar todo lo que hay por aquí explorarlo todo voy a salvarlo y luego le daré un puñetazo vale primero vamos a preocuparnos de salvarlo pero ¿en qué está pensando? es decir tras todo lo que hemos ¿esto no era suficiente? Dios vamos a buscarlo lo cierto es que esta isla estaba poblada por todos lados era como un mini mundo ¿sabes? el mini mundo de los piratas ¡sí! nos hemos perdido es que parece que lo tienes todo visto y no siempre te pierdes alguno es que es imposible tenerlos todos por aquí ya estuvimos sí yo creo que sí ¡otro! bien ese era un anterior que nos habíamos perdido vamos que el que nos queda aún podemos encontrarlo igual aún está por aquí y lo podemos encontrar pues no por aquí no bueno continuamos a ver estos se van por aquí por aquí no hay nada por aquí no hay nada aquí arriba no vale quieren que empuje esto hasta aquí para poder pasar por ese muro seguramente y por aquí no hay nada vale bueno una manita vosotros no ayudéis ¿eh? ya te tenemos preparado espera lo tengo perfecto muy bien perfecto ¿veis? esto no aguantará Nate ve no lo tengo venga gracias vamos ahora como cojones vamos a subir ahí arriba no tenemos tiempo Nate no no lo harás solo mira volveré pronto ¿vale? mira no va a irse sin pelear pues pelearé con él pase lo que pase voy a traerle de vuelta acerca el avión a la montaña tanto como puedas haremos una huida rápida ¿los hay de otra clase? no es justo ¿eh? los platos te toca fregarlos así que ni se te ocurra palmar te quiero y yo a ti vaquero el guardián de mi hermano llegamos a la parte 21 titulado el guardián de mi hermano y yo estoy viendo que este juego va a conseguir que llore sí yo creo que va a conseguir que llore me lo temo me temo que el final me va a dar mucha penita bueno ¿qué le vamos a hacer? son cosas del directo son cosas de esta profesión si hay que llorar pues se llora no pasa nada se llora y punto bueno vamos a seguir guay ¿y por aquí qué hay? una por aquí salta uy saltamos yupi guau alucinante alucinante ¿qué es eso? huellas Sam la madre que seguro que ya está muy lejos un gancho por ahí nos podemos descolgar puede ser que haya algo ahí abajo no pero si hay arriba sí qué bueno pájaro esmaltado mongol guau sí estoy orgulloso de haber conseguido este tesoro uy casi no lo cuento ahora solo tengo que ir a la montaña salvar a Sam salir de aquí a toda leche sí y mañana echarme unas risas al recordarlo lo típico lo típico vamos la vida normal que todo hombre necesita lo cierto es que ese toque de humor que le da Nate el personaje Nate al juego pues le queda muy muy bien lo hace mucho más llevadero también mucho más entretenido wow impresionante eso es nueva Devon no mira dónde estábamos o creo que lo es no sé no estoy seguro mima wow alucinante mira uff impresionante impresionante madre mía ya vamos otra vez el rastro las huellas terminan aquí anda ya por dónde hay hijo madre mía madre mía con vuestro permiso con vuestro permiso voy a utilizar por primera vez el modo foto eh qué pasa no está activado vale no está activado vale impresionante jejeje a qué mola pues este es el famoso modo foto del Uncharted que no sé no estoy muy habituado a usar vamos lo he probado ayer y hoy pues me he decidido con vuestro permiso a perder un poco de tiempo y hacerme una foto aquí así 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 no mima es impresionante puedes ponerlo como quieras además parece que que Nathan se ha puesto pues como para para la foto no se ha puesto tal cual para la foto tal cual bueno vamos a explorar un poquito más qué más hay por aquí campo de visión esto es un poco parecido al no un poco más cerca ahí así yo creo que así está bien filtro ninguno marco ninguno viñeta no grano tampoco brillo intensidad uy que lo he movido sin querer no 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 ahí pero vamos a lograr un pelín menos de luminosidad ahí ahí me gusta y ahora ¿cómo hago la foto? ahí ¿no? no no ¿cómo hago la foto? pues no sé cómo se hace la foto claro ya sé ya está supongo que será así no sé digo yo y otra y otra de regalo perfecto bueno pues salimos del modo foto sí ya está nazan puedes parar de posar para la foto mima aquí hay mucha caída creí que no lo conseguía tío creí que no lo conseguía qué susto bien ahora ahora que por aquí no hay que subir subimos bueno esto aquí nos lo están poniendo para que hagamos fotos a destajo a destajo para los que se quieran recrear vamos sí bien aquí vamos más huellas bueno no te has matado de una caída bien así puedo encargarme yo sí madre mía qué miedo qué vértigo chaval qué vértigo da esto ahí parecía que se movía algo ahí arriba eran las hojas ahí estamos perfecto poquito a poquito poquito a poquito lo vamos consiguiendo bien saltamos ahí lo tenemos bien qué es esto anda el nieto de Burms encuéntrame 14 de abril de 1808 aunque he logrado extraerme la bala que hayes del muslo la herida supura y la fiebre no remite ansío ver lo que oculta la montaña pero el dolor es insoportable y debo descansar recobrar las fuerzas cuando tengo un momento de respiro las dudas inundan mi mente me equivoqué al castigar a los hombres por romper su contrato conmigo he dedicado mi vida a encontrar este lugar el tesoro de Avery y sus actos casi me arrebatan mi destino no mi proceder mis perdón no mis proceder fue justo esta noche descansaré la fiebre me dará un respiro y mañana completaré el viaje de mi abuelo entonces tras volver a casa escribiré aquí esta mi pericia un libro de Jonathan Burns que reposará en las bibliotecas junto a las grandes aventuras de la historia si no tengo suerte perderé esta pierna pero al menos habré vivido una vida digna de ser vivida y Claire está al fin orgullosa de mí estará al fin orgullosa de mí Claire perdóname casi pero no colega cuando casi lo tenías una lástima perdóname efectivamente perdóname bueno espero que sean de Sam porque no lo tengo muy claro uy vale adentro qué bonito no eso no es buena idea madre mía madre mía menuda caída sí lo sabía lo sabía sube 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 madre mía por qué poco nada por aquí nada bueno ya estamos aquí más huellas dios los efectos de luz son alucinantes vamos déjame déjame ver lo que hay por aquí que esto tiene truco sí esto tiene truco lo sabía vamos perfecto uff dios esto parece real tío bien continuamos estaba mirando lo que había al otro lado del abismo pero no hay nada y qué pasa por aquí una ruta alternativa y no hay un tesoro pero esto qué es bueno continuamos sí bien qué preciosidad una tortuga sí lindo esto es mucho más duro de lo que parece hay que saltar y clavar uy qué miedo uy qué miedo uy qué miedo ahora sí ahora sí madre mía y ahora qué oh no está bien lo lograré vamos balanceate madre mía chaval qué susto sí estamos aquí estamos aquí lo conseguí no sé ni cómo pero lo he hecho si va a ser imposible descender por ahí tiene que haber algo ahí abajo tiene que haber algo seguro claro Dios mío es el barco de no podía ser una plataforma ¿no? tenía que ser una pared una pared de estas de acuerdo en la punta tío nos hemos quedado en el final sí ahí estamos perfecto perfecto toma ya vamos venga ahí madre mía madre mía qué preciosidad de barco bueno pues ahí tiene que estar el tesoro no mima hay que saltar todo eso hay que saltar todo eso vamos qué susto qué susto tendré que bajar por aquí no se ve el final tío no se ve el final no 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 Dios me he desviado y me he caído tendré que bajar por aquí segundo intento adiós venga madre mía en serio has hecho todo esto Sam lo dudo seguro que ha encontrado el camino seco y menos coloroso wow una gruta paradisíaca son preciosos no me digáis que no porque los escenarios de este juego son preciosos son preciosos y llenos de detalle llenitos alucinante tío de verdad la leche ahora hay un tesoro pues no cuidado con la cabeza ahí va tesoro una caja caja de rajastán pero pensé que era por aquí por donde teníamos que ir y no es resulta que no entonces por donde es habrá que sumergirse no consejos no 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 tocar consejos no tocar vamos a ver a ver si hay un túnel subterráneo sí parece que sí ah vale es que no se veía casi pero sí aquí está subterráneo subterráneo no es pero vale uff hemos terminado esto es lo último señora bien si nos damos prisa alcanzaremos a las demás sam acaba de robarnos el puto barco va hacia el barco de Avery vamos dejadlo hemos acabado hemos acabado casi todos mis hombres están muertos y los que no se han largado es que no lo ves tenemos el final ahí delante tu pirata loco puso trampas en toda la cueva no voy a pisar su barco Nadine si te largas ahora la pérdida de tus hombres todo lo que hemos hecho será para nada tenemos millones en oro justo aquí y nuestras vidas eso ya es algo no me extraña que los tuyos te hayan abandonado como dices estamos a punto de hacer historia y te quieres largar con el premio de consolación una fracción de lo que sam conseguirá en ese barco si consigue salir con vida del barco puede quedárselo se lo habrá ganado joder al contrario que tú oye mira podemos pasarnos el día aquí insultándonos o podemos acabarlo claro que vamos a acabar lo siento señora lo malo de los mercenarios Nadine es que su lealtad no se gana se compra ya ahora vamos o acabamos esto juntos o se acaba todo aquí vayamos a hacer historia buena chica hagámoslo hagámoslo yo creo que esto no se queda aquí creo que Nadine se va a vengar pero bien pero bien vale espero un momentín porque por donde hemos venido pues no tengo ni idea bueno veamos que nos reservas capitán el desenlace del ladrón hemos llegado a la parte número 22 el desenlace del ladrón creo que puede ser si no el último si no la última la antepenúltima parte del juego o sea estamos muy muy cerquita del final y bueno amigos os tengo que dar una mala noticia yo sé que queréis ver el final pero no va a poder ser en este capítulo ya sabéis dadle a like si os ha gustado el vídeo suscribíosos al canal para estar al tanto de los vídeos que voy colgando y comentad algo por favor comentadme lo que sea como queréis que garben los vídeos a partir de ahora si os gustan así si os queréis más cortos si los queréis más rápidos me da igual a mí me gusta mucho pararme con cada uno de los vídeos pero con cada uno de los escenarios pero si vosotros queréis que sean más rápidos puedo hacerlos más rápidos pararme menos a buscar los tesoros pararme menos a ver los escenarios aunque a mí me gusta muchísimo contemplar todos los escenarios toda la belleza que que todos los juegos pues tienen y lo que queráis en resumen lo que queráis bueno y llegados a este punto lo de siempre amigos nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 Gracias por ver el video.